¿Qué es la educación? Bueno, venimos de un año donde faltaron muchos ingredientes para que eso se esté dando, así que bueno, poder volver a clases es una gran celebración y que sea presencial para que ahí justamente esos ingredientes de lo que entendemos por educación se estén activando en el día a día, es una gran celebración, sí. ¿Qué es la educación? La educación presencial a ir planeando y delineando determinadas acciones, plan B, plan C, además del plan A, que era la presencialidad, como en vistas de este año. Y en relación a los ejes puntualmente decíamos, bueno, nos tenemos que dar un trabajo en comunidad y un trabajo colaborativo con las familias, creo que desde ahí parte todo. Luego, teniendo en cuenta que el actor principal es el estudiante, es el niño, es la niña, es ese joven, y estar haciendo todas las acciones que estemos haciendo con la familia, la institución familiar y la institución educativa en relación a eso. Entonces, de esos dos propósitos, bueno, vamos a planear en común, sí, y con la prioridad de los niños, qué planes podemos estar teniendo para estos meses futuros. Bueno, y el plan A fue el que claramente pusimos en marcha. En enero empezamos a diseñar horarios, qué necesitábamos para que eso se esté dando, ¿no? Todo una reorganización y una estrategia educativa, edilicia también, de recursos también, para poder volver tempranamente a la presencialidad. A partir de que se habilitó el 17 de febrero, dijimos, bueno, todos los niños que en Naurica son prioritarios, no solamente de séptimo grado, y pudieron estar comenzando diariamente presencial todos los grupos. Pero para eso, como bien vos decís, ¿no? Hubo todo un trabajo de diseño y de reorganización y estratégico de los espacios, de los recursos, y bueno, y después todo el marco protocolar que, bueno, que justamente fue el que habilitó la apertura. Y también requería una preparación y una adecuación de los espacios. Partiendo de esto, ¿no? De sostener el propósito sobre todas las cosas. Institucionalmente decimos, bueno, el propósito es la educación en su sentido amplio. Y desde ese lugar, digo, más allá del contexto, que claramente fue cambiando, poder desarrollar la capacidad como institucional, la capacidad de flexibilización y darnos las planificaciones necesarias para que eso sí esté sucediendo, ¿no? Decimos, bueno, si a los niños les queremos enseñar a que sean flexibles a determinados contextos, ¿sí? Institucionalmente tenemos que dar ese ejemplo. Entonces, eso creo que fue ahí como el eje principal. Bueno, dar una respuesta rápida, dar una respuesta pensada y una respuesta justamente que una posibilidad es entre el contexto y el propósito. Y desde ese lugar empezamos a funcionar. En este trabajo, como te decía, que nos dimos antes con la familia de reorganizarlo, haciendo esfuerzos de las dos partes. Y hoy, Eureka tiene una presencialidad total, ¿no? Todos los grupos de niños pueden venir todos los días a Eureka. ¿Qué decirte? Ver solamente que van entrando y la sonrisa y estar contentos. Y también cuidar mucho el campo y el clima emocional de los niños, de las familias, del equipo de docentes, de la institución. Porque eso es un pasaporte justamente para que todo eso que esté planificado en la tarea se esté dando en la relación. La imagen es esa, con los fibrones, con los afiches, haciendo gráficos, haciendo toda una organización, una estrategia educativa, con indicadores del espacio, de cantidad de niños, de docentes, de recursos, de todo el insumo que había que equipar. Y no solamente algunos días, sino todos los días y hasta horas muy tardes. Y lo habíamos planificado en eso, en tres etapas, en un plan A, en un B y un C. Y hoy estamos en el plan A, donde, digamos, una presencialidad de todos los niños diaria dentro de Eureka. Así que estamos como en el plan A, digamos. El plan B y C están guardados ahí y muy bien atesorados, porque también tiene que ver con planificar una posibilidad bimodalidad o volver a una online. Entonces, esos planes también siguen vigentes de algún modo, por si necesitamos ir hacia eso. Pero en principio estamos con la presencialidad. Bueno, nosotros en relación al nivel primario, que nuestro nivel primario es el primer ciclo de primario, de primero, segundo y tercer grado, el equivalente en la escuela tradicional, ya abrimos tempranamente las clases, hace ya un par de semanas. Es decir, que este comienzo del 15 para nosotros, en realidad, es una ampliación de horario, pero ya venimos funcionando. Y el 15 recibimos a los grupos de nivel inicial, digamos, la sección de 4 y de 5 años. También hicimos una recorrida anteriormente para poder a los niños anticiparles cómo estar el espacio, que lo vengan a ver, que vean quiénes son los adultos que estamos, qué profeses sumaron, cómo estar readecuado, como te decía, los espacios para que tengan esa imagen previa al comienzo del 15. Y esto es lo que decimos, bueno, crear escenarios que sean previsibles para los niños y que contribuyan a un clima emocional asertivo. Y tiene que ver con esto, con poder que los niños puedan tener una imagen de lo que va a estar siendo. Porque si esa imagen no está, me encuentro el 15 con algo desconocido que hasta me puede dar miedo, me afecta mi emocionalidad y, por ende, todo lo que luego esté sucediendo en ese proceso de inicio. En Eureka consideramos muchísimo la institución educativa y la institución familiar como una comunidad. Y los niños, claramente, como autores y protagonistas de esa comunidad, pero teniendo muy claro y muy consciente cuáles son las relaciones y las comunicaciones que nos damos con las familias porque sabemos que a veces en los grupos de niños, de estudiantes, hay dinámicas de relaciones que se dan, yo digo, como de una manera de réplica de las relaciones que sostiene la escuela y la familia. Entonces, poniendo mucha atención y mucha conciencia, bueno, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, ¿no? Y así ha sido, una comunicación permanentemente, con una frecuencia en unos 10 días de promedio, anticipando en qué estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando en esto, estamos trabajando en este otro plan, sosteniendo de alguna manera el vínculo, ¿sí? Sosteniendo el vínculo que ya dejó de ser solamente online, sino también fue mutando lo presencial. Bueno, los esperamos, podemos tener una reunión anticipando. Quién desea tener un poco más de info de estos planes que estamos haciendo en esta mesa hasta muy tarde con los fibrones, como vos mencionabas. Y hoy por hoy entendemos que las familias están a gustos, al menos de la intención de Eureka es esperarlos, recibirlos como los niños y entendiendo esto, que la comunidad familiar son los niños, claramente como protagonistas del proceso de aprendizaje, pero la institución familiar y la institución educativa como los grandes pilares para que eso suceda. Y lo que suceda entre las instituciones familiares educativas va a ser el resultado y la experiencia educativa de los niños. Cumplimos el objetivo de la presencialidad, seguimos sosteniendo todo este inicio, pero ya estamos pensando en la inauguración de una escuela online, donde no solamente tiene que ver con una planificación por si no hay clases, sino una escuela online donde argentinos del mundo puedan tener nuestra educación de una manera virtual, puedan seguir vinculados con su cultura, con su manera de enseñar, una educación online donde se puedan conectar niños de todo el mundo y puedan hacer intercambios con niños de las escuelas, de las sedes que hacen la jornada presencial en Eureka. Así que esa es una maravillosa oportunidad que va a tener la educación trazada en el valor de la interculturalidad. Y además de eso, estamos escribiendo el libro de la metodología Eureka, que va a ser presentado también en breve, antes de vacaciones de invierno, y con algunos otros proyectos más también de cara para el último trimestre del año, que creemos que son interesantes, que incluyen a los niños, incluyen a las familias, y también creo que van a estar incluyendo a la ciudad.